Escúchame, Avatar. Tal vez derrotaste todas mis tropas, pero mi papi es el rey de la Nación del Fuego. Así que voy a derrotarte, y así regresaré a casa. ¿No puedes simplemente irte? No. Mi papi, señor del fuego, dice que no puedo volver sin que te lleve conmigo. Así que vente a mi casa. ¿Y él contigo? ¡Claro que no! ¡Oh, ok! Serás una perra difícil, entonces. ¿Por qué te sangra la boca? ¡Divertida pregunta! Estoy sangrando porque dejé mi cepillo de dientes en casa de mi papi. Solo cómprate uno nuevo. Ahora no solo eres el avatar, ahora también eres dentista. ¡Un pequeño y apestoso dentista! No, yo solo no quiero ir contigo y morir. ¿Morir? Mi papi no te lastimará. Él no lastimaría a nadie. Especialmente a mí. ¿Y por qué tu cara parece un perro caliente? ¿Por qué me caí? ¿Caíste en qué? ¿Una bola de fuego? Voy a tratar de besar a tu chica. ¡No la toques! Lo siento, avatar. Pero yo creo que tu chica es mi chica ahora. ¡Apa! ¡Jip, jip! ¿Te voy a violar ese culito tuyo? ¡Te capturaré, avatar! ¡Au! 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 Gracias por ver el video.